Música Mi nombre es Pepe Bojorquez y soy el director de cine y estamos nuevamente aquí filmando en el puerto de Veracruz Estuvimos hace unos 3, 4 años aquí filmando una película que se llamó Mar de Sueños y Veracruz nos dio la bienvenida Regresamos nuevamente a filmar nuestra cinta que se llama Luna Escondida Traemos un elenco internacional, es una coproducción entre México y Hollywood Pero el Veracruz es un México bien distinto, que casi nunca se ve, ¿no? Incluso los mismos que vivimos en México, en Sonora, Monterrey Llegamos aquí a Veracruz, ya te cuentas que estás en otro país, ¿no? Es bien curioso, ¿por qué? Por la mezcla entre Cuba y todo lo que viene del mar No sé, es la combinación de la gente, los factores, ¿no? Te hacen respirar un aire diferente, que sin embargo es un México que casi nunca se ve Y es bien importante para nosotros, incluso toda la musicalización va a estar basada en danzón En esto algo más exótico, más bello, un poco más atrevido, ¿no? De utilizar más la marimba y algo más tradicional Ana Cerradilla es nuestra actriz principal Con Wes Bentley, que es el actor norteamericano Jonathan Check, dos actores muy conocidos en Estados Unidos, en Hollywood Está también la diva Linda Gray Y aparte tenemos Osvaldo de León, Angélica María, que tiene una participación muy padre también con nosotros Y tenemos un elenco sensacional En Los Ángeles precisamente entregamos la película con todo y la musicalización y todo Que nuevamente la música la va a hacer Luis Bacaloff, el compositor del Oscar por El Postino Él trabajó con nosotros antes en la película anterior y él está componiendo ya la música en Italia, que es bellísima Tenemos una participación muy padre de Olivia Gorra y Aida Cuevas, musicalmente hablando Y el título de Luna Escondida es porque muchas veces ya se nos olvida ver las cosas que tenemos Hay una analogía muy bella, ¿no? Que realmente ya vivimos con las cosas y ni siquiera volteas para arriba y ves lo hermoso que es donde vives Y que muchas veces tú no vas al sueño, sino tú llevas el sueño contigo Y les prometo, les prometemos que van a quedarse con la boca abierta cuando vean cómo se va a ver Veracruz Y las emociones y los sentimientos que se manejan acá Sí, soy Antonio Ruiz, estoy trabajando como coproductor de la producción de Luna Escondida aquí en Veracruz Hola, yo soy León Chiprut y soy director de fotografía de la segunda unidad Un gran saludo a nuestros amigos del Dictamen Online, desearles lo mejor Y bueno, pues seguimos trabajando muy fuerte a favor de Veracruz Hola, yo soy Ana Cerradilla, un saludo desde Veracruz al Dictamen Hola, yo soy Ana Cerradilla, un saludo desde Veracruz al Dictamen